¿Te abandonaron? ¿Te sentiste? Me abandonaron. Así como, como eso, como a un juguete roto. Ya ven, yo sabía que Pablito iba a ganar el primer lugar. ¡Felicidades! Y por fin llegamos al primer lugar. Para ser honestos, antes de que Pablo dijera que había besado a Ricky Martin, ya ni nos acordábamos de que era toda una estrella infantil. ¿O no? Sí, le di un beso a Ricky Martin. Ya está, basta. ¿Qué tiene que ver? O sea, estuvo bueno y listo. O sea, es un Latin lover. Tiene que... Canta, no sé, La Vida Loca. O sea, ¿cómo no va a besar a Ricky? Mueve las caderas como nadie. Ya, Pablo, demasiada información para mí. Si mueve las caderas o no, la verdad no me quita el sueño. Aquí el chiste es que de aquel niño sonriente, hoy eres una estrellota tototota por tu franqueza, pues no solo reveló sin más que es bisexual. Sino que el próximo año hasta será papá con su amiga de toda la vida, Lorena. No manches. Rosario, qué sorpresota, ¿no crees? Antes era una sospecha, pero hoy es una certeza. La confesión de Ricky Martin animará a otros muchos famosos a hablar de su orientación sexual sin tapujos, lo cual se celebra porque es un acto de sinceridad y deja atrás la costumbre de vivir bajo una doble moral a la que a veces obliga a la industria del entretenimiento que no se sepa nada, que no se diga para no afectar la imagen pública y también las ventas. Pablito Ruiz nos lo dijo ya, no fue sino hasta que volvió a Buenos Aires habiendo tocado fondo en su carrera aquí en México, que decidió ser él mismo. Ya no había quien le exigiera guardar apariencias, pero para un acto así se requiere conciencia, responsabilidad y valentía. Y dudo que todos aquellos que, como vulgarmente se dice, faltan por salir del clóset, los tengan, o ya veremos. Pero la honestidad sí que cuesta, si no que nos lo diga Pablito. A ver, Pablito, ¿cuánto te costó ser tan honesto? Y la verdad te vas a ser libre siempre. La verdad que no me costó porque siempre tuve el apoyo de mi familia y siempre todo primero lucharle con ellos, con mi mamá y con mis hermanos. Así que la verdad que cuando empecé a ser más honesto, más sincero, más íntegro, más sincero conmigo mismo inclusive, la gente lo empezó a tomar de mejor manera y mi carrera empezó a resurgir de nuevo. ¿Te reconoces, Pablito, como una estrella infantil estrellada? No. Estuve en el estrellato y bueno, quiero seguirlo estando. No, y además así, así es la vida y así es la carrera. Arriba y abajo, sí. Son tibias y es una montaña rusa. Exacto. ¿No tienes miedo de una demanda por parte de Ricky Martin por lo que dijiste? No, no, de hecho siempre pido disculpas porque nunca pensé que iba a tomar tal magnitud el comentario al pasar inocente que hice en un programa y bueno, ya está hecho y le pedí disculpas en la tele y en todos lados. Espero que no, que no sé. Y finalmente, mira, las palabras se las lleva el viento. Ahorita es un boom, pero finalmente pues va a irse diluyendo. Ahorita hablemos de tu carrera que está renaciendo, justamente es el disco Renacer. Cuéntanos de este disco, qué es lo que quieres para los próximos años, vas a estar más tiempo en México. Sí, sí, estoy ya en tratativas para firmar un contrato aquí para lanzar este disco y bueno, en unos meses por ahí ya en México tengamos la oportunidad de escuchar mis nuevas canciones. Yo escribí en este disco, este disco conlleva toda la carga emocional de todos estos años. Yo empecé a escribir desde muy chico y tengo canciones que fueron inspiradas aquí en México, así que está muy, muy padre. El tema promocionado se llama Renacer, el video ya está en internet, se llama Quiero Verte, en YouTube. Y bueno, les puedo decir que también ya tengo Twitter. Ah, muy bien, pues entonces, ¿cuál es tu Twitter para que te empiecen a escribir? Arroba P. Ruiz Oficial. Pues ya está, ¿eh? Pabrito, muchísimas gracias, de verdad, un muy buen regreso, mucho éxito. Gracias por tu honestidad, de verdad. Gracias por haber estado en los 25 más y te esperamos de nuevo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, para mí es un placer y ojalá vuelva muy pronto a México. Esperemos que sí. Y, ay, échate un palomazo nada más para los fans de los 25 más. Oh, mamá, ella me ha besado, oh, mamá, estoy enamorado de ella, oh, oh. Así nos despedimos, nos vemos nosotros el próximo domingo con una lista más. Oh, mi mamá. Ay, me encanta esa canción.